Buenas tardes profesora Julia Olivella, mi nombre es Nayi Menem, hoy voy a presentar una pequeña canción sobre el tema Duérmete mi niño, curso en el segundo año A de Licenciatura en Educación Primaria Anexo Tu. Gracias. Duérmete mi niño, mamita cariña, se mece en la mata con la dulce canción Cuando crezcas muy bien, en el parquito irás Aprender a pescar junto con tu papá Cuando crezcas muy bien, tú nos ayudarás Y al canto irás a sembrar, a sembrar Este es el mundo con la edición de la vida Gracias.